acá salte, salte, salte no soy yo yo hago esto agárrate eso, duro ahora si pon así a ver, hace la verdulaga esta aquí, suelta sale, vámonos tres, dos, uno, cero sale guapa corre, corre i win my way i win my way la mexicana la guadalupana corte vale, a la mitad José, una, dos, tres sale José una, dos ya que se pasó una, dos rápido taco vale ahí está, es horrible esto no lo grabes guapa sobres se rumora por ahí se rumora por ahí se rumora por ahí que el fin del mundo ya está aquí prepárense para la era de hielo no 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 a la mitad ahora a la mitad una 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 agárrate agárrate la pierna ah y dicen que en el circo no hay sangre, sudor y gloria no 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 prácticamente es meterle la pinche cámara en la boca no tanto pero sí en verdad vámonos los dragones danzantes los dragones ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lucerito! ¡Lolo! ¡Gracias, Gustavito! ¡Ay, no! Soy tu fan número uno en tus videos ¡Ah, ya, ya! ¡Me van a hacer llorar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡1800 y tantos! ¿Para qué la paras, cabrón? ¡Suscríbete al canal! ¡Macarrón eres tú! ¡Ay, no más! Hermanitos, acabamos de llegar al Gran Circo Frantín de Colombia ¡Ahí les presento al Ganga Style! ¡Mi amor! ¿Cómo estás? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No podemos decir oficialmente ya estoy de vacaciones Porque a pesar de que ya se cerró el circo Estamos haciendo tantas cosas que a veces por la función Por el tiempo más que nada no podemos hacer ¿O me equivoco? ahh, ja, ja, ja Chéjense de qué se trata Pobrecito ¡Toma! Están un poco calientes hermanito pero yo sé que te van a hacer un paro No hay de qué Dame chance, voy a ir a hacer unas cosas Y si puedo y si estás aquí todavía nos vamos al circo a Si se preguntan por qué lo hice es porque Este perrito está en la mera pasada Semimuerto por la hambre Y nadie hace nada Nadie hace nada Hermanitos me encuentro haciendo la buena acción del día Y de repente volteo a buscar a mi madre Y mi madre ya platicando con unas señoras Les estaba platicando que hace tiempo Yo estuve en el estado de Guanajuato En coroneo con el circo Y brevemente les platico que la mamá era callejera Y de repente la atropellaron en la calle Como en muchos lugares Y obviamente era una perrita que tenía sus cachorros 14 para ser exactos Los cuales llevaron al circo Y su servilleta se hizo cargo de ellos Bueno ellas porque eran 14 perritas Y todas y cada una de las perritas Las dimos en adopción En el transcurso de haberlas ido criando poco a poco Porque oficialmente ni siquiera abrían los ojos Rosita vámonos Chequense este video Este video dirá más por el... Chequense, como no, esto es Luca, terminal Si, ya estamos en el autobús Por si ven que reboto en repetidas ocasiones Si, mira, Mexicalcingo Me acuerdo de mis terruños queridos Que recuerdos de volver a pasar por estos rumbos Hemos llegado a Santiago Tenquistén, Cuerpanitos Y ahí en ese terreno que ven Ahí nos pusimos con el circo hace muchísimos años atrás ¿Está qué? Ah, está húmeda por el líquido que le echan Antiestético Porque si no le queda mucha De toques De toques, ay que loco Entonces de aquí lo pasamos acá Oh Si, se me olvidaba decirles Ya llegamos Estamos en una fábrica de textiles Si, ¿verdad? Aquí le empiezas a desgarrar Esto remueve todas las impurezas Por decir Por decir así No, acá no es broso Y aquí hace una mecha Viene ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta Y allá va Él la va transportando ¿Cómo la vamos siguiendo? La va untando como mermelada Exactamente La va tendiendo Si te das cuenta aquí ya el tendido Ya va más parejo ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Sí? ¡Wow! Hermanitos sin querer queriendo me están dando el recorrido Por la puerta grande Esto está genial, parece como un reloj Lo acabas de decir Todo está super mega sincronizado ¡Wow! Es como el árbol de levas en un carro ¡Wow! No manches ¿Y aquí qué proceso? ¡Ah! Es la que tiene una torsión Forman que son 96 de estas cositas que hay 96 homolotes 96 homolotes Y todo este ruido que ustedes escuchan Es porque se está enredando el carrete ¿Correcto? Sí ¿Esta es la que tienes allá? ¿90 y tantos? Sí, es igual Aquí el hermanito me está comentando ¿Acá? 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 Está comentando que todo esto prácticamente es como un carro en marcha Tiene que estar calibrado a tiempo Todo como un camión La pregunta del millón ¿Tú sabes armar todo esto? Sí ¿O tienes alguien que lo arme? Yo lo armo Todo esto tiene que estar aquí Yo no puedo armar un rompecabezas señores Y al final damas y caballeros Esta es la obra de arte Hermanitos, si se preguntan ¿Qué hago aquí? Estoy en taquería del pirata Y vamos a comer ahora Para allá uno sale a Chalma y Jaratlaco Y para acá, a comer ¡Oh, oh, oh! ¡Dale un pomposo! ¡Hola, hermanito! Mira lo que me encontré ¿Me la podré llevar? ¡Oh! Hermanitos, la finalidad de este viaje hoy Es que yo vine por las cosas de mi hermano En que está en Israel Y que estás viendo este video, hermano ¡Ah! Casi nos ponemos sentimentales Pero hermanito, mira Ya vamos para allá Ya llevamos tu casa Querido público Gracias por acompañarnos, obviamente Y me van a acompañar Cuando vaya por mi puerco al aeropuerto Así que pues ya Los dejo Porque oficialmente voy a empezar a manejar Hermano Te amo Nos vemos al rato Obviamente también los conductores Necesitan recargar gasolina Hermanitos, como les decía Hace tantos años que pasamos por ahí Todos esos pueblos ya los conocimos La ventaja del mundo del circo Es que tienes tus vacaciones Y tu trabajo al mismo tiempo En este caso Toluca También conoces todos sus alrededores Temo allá San Pablo Topan Lerma Xonacatlán Ocoyoacac Ahorita mi madre y yo Venimos aquí sobre carretera Recordando tantos ayeres Que por esta carretera Damas y caballeros Ya pasamos con todo el circo De ida De regreso Y ahora ven lo que es la vida Llevo la casa de mi hermano Nuevamente a su casa El circo Y pues Vamos para allá No le cambien Regresamos Después de estos comerciales Ah, por cierto Los quiero mucho Que aquí para adentro Está Ocoyoacac Un lugar muy bonito El cual trabajamos Hace ya muchísimos años Ahí conocí por primera vez A Ernesto Rojas Peluchín Saludos hermanito Te quiero Damas y caballeros Estamos llegando a la house Que moñito Llegamos sanos y salvos Muerte Bienvenidos a ¿Cómo se llama aquí? Plazas Outlet Hermanitos hermanitas En este momento Me encuentro en Plazas Outlet Lerma Lo más curioso De estar aquí Es lo siguiente Obviamente ustedes Ubican el gorrito Que yo saco De payaso Que tiene un signo De los Steelers De fútbol americano Ok Ese gorrito Hace muchísimos años Yo lo compré aquí No les miento Tendrá ya unos 15 años La tienda no la he visto Pero yo creo que Si ustedes llegan A venir aquí La buscan Ahí van a encontrar Y sabrán Que mi gorrito Es de ahí merengues Y habían gorritos De más colores Así que Ahí están los hermanitos Del gorro De Gustavo No le cambien Regresamos Esto se siente visitar Otro circo Damas y caballeros Les presentamos El fantástico circo Tres hermanos Gran trayectoria circense En México Damas y caballeros En este momento Me encuentro en San Juan Las Huertas Con un gran amigo El Chejas Saludos a la banda Don Chejas Dígale a la audiencia Donde nos encontramos En este momento Aparte de ver A la gorda Temblando En San Juan De Las Huertas En San Juan De Las Huertas ¿Qué circo está En San Juan Las Huertas? Circo Tres Hermanos ¿Le ayudaste a armarlo? Claro que sí Muy pesado Muy pesado ¿Mucho? Muchísimo Me acabé de cansar Me acabé de cansar ¿Ya viste la función? No, no la he visto Pero apenas vamos a ver ¿Qué te parece Si la vemos Y entramos Al hermoso circo Del Tres Hermanos? Entramos Vamos para allá No le cambien No le cambien En plenitud Es el mar Que no Hermanitos En este momento Le voy a sacar Una fotografía Desde lejos Al circo Del Tres Hermanos Discocho Muy bien ¡Bravo! ¡Rica! Y que hay Los salinos ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!